¿Sabías que el cuerno del rinoceronte no es realmente un cuerno? Así es, este apéndice que caracteriza a estos majestuosos animales es en realidad una formación de queratina, que es de lo que está hecho nuestro cabello y nuestras uñas. Es como si le hubiera salido un migote bastante extraño, ¿no te parece? Aunque en este video nos referiremos como cuerno a este curioso apéndice, para evitar confusiones. Así que hoy, nos adentraremos en el intrigante mundo del rinoceronte y su distintivo cuerno. Descubriremos su historia, su función y su futuro. ¿Estás listo para acompañarnos en esta aventura? Empecemos desentrañando la historia cultural y simbólica detrás de este cuerno. Para muchas culturas, el cuerno del rinoceronte ha sido un símbolo de poder y estatus. A lo largo de la historia, se le atribuyeron propiedades místicas, convirtiéndolo en un objeto codiciado. Por ejemplo, en la India, el cuerno del rinoceronte se consideraba un talismán capaz de detectar el veneno. Y en el mundo occidental, el cuerno del rinoceronte se vendía como un remedio para todo tipo de males. Aunque cabe aclarar que estas creencias carecen de fundamento científico y se basan más en una superstición. Pero, ¿qué hay de su función biológica? Analicemos la defensa y el dominio. Este cuerno, como mencionamos en un inicio, está compuesto principalmente por queratina. Es una herramienta vital para su autodefensa. Los rinocerontes lo utilizan en enfrentamientos territoriales y para protegerse de posibles amenazas. El cuerno del rinoceronte blanco puede medir hasta 1.5 metros de largo, lo que lo convierte en un arma formidable. Los rinocerontes también usan ese cuerno para excavar en busca de agua, raíces y minerales. Además de su utilidad en algunas actividades diarias y su función defensiva, el cuerno también actúa como un instrumento de comunicación entre su especie. En su mundo, este apéndice desempeña un papel clave en la interacción social, transmitiendo información sobre la jerarquía y el estado de ánimo. Suelen frotar sus cuernos entre sí para establecer vínculos afectivos. También los usan para marcar su territorio, dejando señales olfativas y visuales. Y por supuesto, los cuernos son un elemento importante en el cortejo y la reproducción. Aunque también hay otros datos curiosos e interesantes sobre los rinocerontes y sus cuernos que quizás no conozcas. Por ejemplo, cuando corren, los rinocerontes pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Por lo tanto, eso los convierte en los mamíferos más rápidos que pesan más de 1.000 kilogramos. También hay algunos rinocerontes que se relacionan con los pájaros. El picawayes se siente en el lomo del rinoceronte y se come los insectos que se encuentran en su piel, además de otras funciones que realizan en su relación simbiótica. Pero eso lo dejaremos para otro porqué. Otra curiosidad interesante es que los rinocerontes negros realmente no son negros. Su color depende del tipo de tierra en la que se revuelcan. O algunas historias, como la de los rinocerontes blancos que mencionan que tampoco se les decían blancos. Se cree que el nombre pudo atribuirse a una mala traducción del término weight, que en irlandés significa ancho, en referencia a su labio superior, pero que suena muy parecido a weight, que traducido es blanco en inglés. Increíble como incluso en estas situaciones afecta a un nombre de manera permanente, ¿no te parece? Aunque ahora, supongo que el rinoceronte de labio ancho no suena tan bien como rinoceronte blanco. Lamentablemente, este distintivo cuerno también ha sido su perdición. La caza furtiva impulsada por la demanda de cuernos de rinoceronte ha llevado a una disminución significativa de las poblaciones. Algunas especies, como el rinoceronte negro y el rinoceronte de java, están al borde de la extinción. La lucha por la conservación se vuelve crucial para proteger a estos majestuosos gigantes. Algunas medidas que se han tomado son el traslado de rinocerontes a zonas más seguras, el monitoreo de sus movimientos y la eliminación de sus cuernos para evitar la caza. En resumen, el cuerno del rinoceronte no es solo un adorno, es un tesoro natural que ha resistido las pruebas del tiempo. Su función va más allá de la defensa, actuando como un símbolo cultural y un medio de comunicación entre estos increíbles animales. El cuerno del rinoceronte es una parte esencial de su identidad y de su supervivencia. ¿Quién hubiera pensado que este cuerno tenía tantos secretos? Esperamos que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre los rinocerontes. Si quieres seguir descubriendo más curiosidades y conocimientos sobre el mundo que nos rodea, no olvides suscribirte a nuestro canal ¿Por qué? y activar las notificaciones para no perderte ningún video. También puedes dejarnos tus comentarios, sugerencias y por supuesto, preguntas. Nos vemos en el próximo video.